Dijicel fuera del local donde siempre hago el live, el en vivo, para ver si es mejor, está más rápido, pareciera que sí, porque la red de verdad me está decepcionando bastante, por ahí le voy a escribir a Dijicel, porque los en vivos se han visto afectados en la última semana por culpa de que el nuevo proveedor es muy lento. Mira, estoy abriendo lo de Rio de Janeiro, de cuánto demora, eso demora más con el otro, con más móvil, pero vamos a ver cuánto demora, ah no, no demoró mucho, mira, qué raro. A ver quién viene, ojalá sea algo hueso. Hello. Hello. Jajaja Eh, ala iba? La Jaluron Jaluron, que te llamas? Jaluron, que te llamas? No, no se la gente viene con el relajo Pero si vas a hablar conmigo, ponte de frente No el pie Eh Para Que dice ahí? Brad Kreifer No se que esta diciendo Quien es esto? Una checa No se No se Bueno, hoy no voy a hablar muchas cosas O casi nada, porque de verdad estoy bastante Cansado, hoy es miércoles, me siento como Si fuese viernes, pero bueno No importa, es por la medicina, porque es una medicina Que me provoca muchos sueños Pero bueno, no importa, lo importante es estar Bien con salud, hacia adelante Luchando en la batalla como soldado En el nombre de Jesús Gracias a todos los que se han conectado Bien poquitos, por cierto Ya no es como antes que se conectaran más personas Pero bueno, vamos a ver que pasa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Live 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 Saludos Bendiciones Uy, ya se fueron Chico, chico, chico Ey Ey Estos filtros locos Muchos filtros Muchos filtros locos Me voy pues, saludos Ya probé que la señal es mejor Así que el otro en vivo de mañana Lo haré acá afuera primero Ya no Viva Más Más Es Te Te Gracias.